y lo saludo con mucho gusto y con mucha admiración porque han lanzado también su propio espacio digital los colegas miembros de la revista Contralínea y eso se tiene que celebrar. Te saludo con mucho gusto, Nancy, ¿cómo te va? Hola Vicente, pues muchas gracias por invitarme a tu programa y además por tus palabras. La verdad es que estamos aprendiendo, es una etapa de aprendizaje para nosotros porque pues nunca habíamos hecho algo así como multimedia o digital o incluso como de televisión, ¿no? En este caso es un programa en vivo que estrenamos justamente el martes de la semana pasada y pues que se transmite a partir de las 9 de la mañana en nuestro canal de YouTube de Contralínea. Entonces estamos aprendiendo, o sea, en realidad estamos ahorita en esta etapa de aprendizaje pues muy contentos, muy contentos la verdad con este nuevo espacio que nos permite pues también abordar nuestras investigaciones, tener entrevistas en vivo y pues nada, ya te estamos haciendo la competencia. Es lo que te iba a decir, pero ¿sabes qué? Precisamente esta promoción del espacio de Contralínea que conduces, querida Nancy, que sirva también, si acaso, de ejemplo para que dejemos atrás las estúpidas competencias cuando se trata de compañeros que valen la pena y de información que beneficia a la audiencia. Al final la audiencia inteligente y diferente definirá si ven Contralínea, si ven sin censura, si ven lo que quieran. Al final es darle el poder a las audiencias. Y qué bueno que le estamos dando un buffet porque lo mismo está Rompeviento TV, que está Contralínea, que está sin censura. ¿Quién más está en las mañanas? No sé si está Meme Yamel, está sin embargo al aire. En fin, precisamente en esto es donde gana la audiencia, querida Nancy, lo digo sinceramente. Sí, pues es un esfuerzo. Yo también creo que todos estamos haciendo un esfuerzo por esta labor informativa. Y pues sí, como tú bien dices, la gente, el público es quien decidirá a quién sintonizar. Básicamente nosotros tenemos una propuesta 100% informativa. Y el tema también es que nos pueden ver a cualquier hora, ¿no? Esas también son las ventajas de las plataformas, ¿no? Ahora, si empatamos con algún programa y la gente no sabe cuál ver y decide otro o decide el de nosotros, pues también puede acceder a esas otras informaciones en otro momento del día sin ningún problema. Porque aquí ya es como el streaming, ¿no? A la hora que tú puedas, los sintonizas. Pues ojalá que no nos abandones y que a pesar de que ya tienen un espacio digital en contralínea, nos sigan acompañando cuando así lo amerite la noticia. Por ejemplo, te quiero pedir tu opinión acerca de este aplazamiento nuevamente en el caso de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados. En momentos en que leía hace un rato declaraciones de Pablo Gómez al periódico El País sobre precisamente este caso, que se esperaban más frutos del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Lozoya. No sé a qué se refiere exactamente Pablo Gómez. No sé si hemos buscado la entrevista con tantas fuerzas como deberíamos, pero ya se lo voy a poder preguntar muy pronto, espero, a Pablo Gómez directamente. ¿Pero qué piensas tú, mi querida Nancy Flores? Pues mira, antes de entrar a este tema, nada más hago un pequeño paréntesis para decirte que pues no. O sea, nosotros siempre agradecemos el espacio que nos has dado para hablar de nuestras investigaciones. Siempre ha sido un espacio solidario. Además, en momentos difíciles para contralínea, nosotros reconocemos eso y lo agradecemos, por supuesto. Cierro este paréntesis para decirte que, bueno, en efecto, o sea, la polémica del caso Lozoya no se cierra porque finalmente este es uno de los casos emblemáticos de corrupción. Hay que recordar que Emilio Lozoya, como parte de sus acuerdos a los que había llegado con la Fiscalía General de la República, pues reconoce que sí, él accedió a estos sobornos por parte de la Transnacional Odebrecht. En el caso de agronitrogenados no ha querido aceptarlo, pero de alguna manera es un, digamos, delincuente confeso en el sentido de que él asume su responsabilidad en el caso de los sobornos, pero indica que tenía una instrucción que venía de más arriba, en específico de Luis Videgaray y del expresidente Enrique Peña Nieto. En este sentido, bueno, es un caso que le interesa muchísimo a la sociedad y, por tanto, prácticamente cada cosa que ocurra de aquí en más, pues va a ser noticia, ¿no? Bueno, teniendo eso en cuenta, bueno, este aplazamiento en realidad le da un poco de aire a la defensa de Emilio Lozoya para que sigan buscando este arreglo en el cual de alguna manera reintegre parte del dinero que ha dañado a la hacienda pública y que este acuerdo, pues, tenga para él un beneficio de libertad. Eso es lo que él quiere, o sea, no quiere estar en la cárcel, eso ya quedó muy claro. El tema también es que, como él ha confesado que sí formó parte de este mecanismo de corrupción, pues la pena a la que se podría enfrentar en caso de que no logre este beneficio de colaboración, de testigo colaborador o que ahora se le llama criterio de oportunidad, pues lo lleve precisamente a estar hasta, parece ser, 15 años en la cárcel. Entonces, él tiene un gran incentivo que es su libertad para empezar ya a entregar las pruebas con las que cuenta que ha dicho él y su defensa que tienen todo documentado acerca de quiénes se beneficiaron de sus sobornos, pero también y sobre todo quiénes dieron la orden de que Petróleos Mexicanos se sometiera al capricho de estos personajes y sobre todo a criterios que no necesariamente son benéficos ni para la empresa ni, por supuesto, para la sociedad, como fue el caso del convenio con Braskem, donde a todas luces, pues, Pemex perdía, ¿no? En ese caso, bueno, estamos hablando de un tema que viene desde el gobierno de Felipe Calderón, pero es un ejemplo de cómo se saqueó a Petróleos Mexicanos a partir de estos nexos de sobornos que se tuvo con la transnacional brasileña. Y hay que recordar que en el caso de agronitrogenados, que es el punto que se está impugnando en este momento por parte de la defensa de Lozoya, pues se trató de una planta chatarra que compró Petróleos Mexicanos precisamente porque Lozoya y todo el Consejo de Administración, eso también es importante, decidieron que se comprara. Y en el Consejo de Administración estaba el secretario de Energía como cabeza de sector al frente, pero también estaba el secretario de Hacienda y también estaban otros altos funcionarios. Entonces, esto no se va a acabar aquí y, por supuesto, que sigue la mira mucho más allá de Emilio Lozoya, aunque muchos sigan pensando que él es el cabecilla o que con su detención, pues, ya se logra algo. Pues, la verdad es que no. O sea, este mecanismo llegaba a las más altas esferas del poder, incluyendo, pues, al expresidente Enrique Peña Nieto y, en su momento, al expresidente Felipe Calderón. Y lo que se esperaría como sociedad, pues, es que al fin se juzguen a estos expresidentes, al menos por estos casos, aunque no logren pisar la ley, perdón, pisar la cárcel. Lo que sí están haciendo es pisar la ley, ¿no? Porque con todos estos abornos, todas estas criminalidades, pues, en realidad, pareciera que el Estado de Derecho no funciona, Vicente. Querida Nancy, por eso trato de no distraerme con lo de si ofrece cinco millones de reparación de daño o si debe de pagar doscientos. Lo importante es la información que dijo tener, las pruebas que dijo tener contra esta sarta de personajes que se servían con la cuchara grande. Y de eso he escuchado poco. Sí, y hay que recordar que él ha entregado videos, Vicente. Videos donde se supone, o porque al menos no hemos tenido acceso a ellos, se supone que están documentados sobornos incluso a quien fuera candidato presidencial por el Partido Acción Nacional, que es Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que todo esto también forma parte de ese expediente y hay involucrados exlegisladores del PRI y del PAN en sobornos que provinieron originalmente de Odebrecht, pasaron por las arcas de Pemex, digamos ahí con el caso Lozoya, las cuentas de Lozoya, pero al final se entregaron a otros personajes políticos importantes. Entonces, el tema también toca al Partido Revolucionario Institucional en el sentido de que mucho de este financiamiento ilegal vino o provino justamente para la campaña presidencial de 2012, ¿no? Entonces, no es un asunto menor y por supuesto que el tema va mucho más allá a si está ofreciendo 5 millones de reparación de daño o si debería de ofrecer más, va mucho más allá de eso. El tema es muy grande porque abarca hasta, como ya te digo, las esferas más importantes del poder público, que es el presidente. O sea, no hay ningún otro cargo más importante que el de presidente de la República y hasta allá podría llegar este caso de corrupción. Entonces, esta parte sí es muy importante, no perderla de vista como sociedad cuando se discutan estos temas, porque mucho en el discurso mediático, Vicente, pues trata de cerrarlo o acotarlo a que el tema es Lozoya y qué bueno que ya está ahí encerrado. No, pero qué bueno porque alguien te está pagando, te está pagando Luis Videgaray para que digas eso, te está pagando Peña Nieto para que estés diciendo eso, porque el tema va mucho más allá. Esto incluye al exsecretario de Energía, al exsecretario de Medio Ambiente, que también formaba parte del Consejo de Administración, entre otros funcionarios de muy alto nivel que tuvieron que ver con estas contrataciones. No hay que olvidar que también muchas de ellas se autorizaban desde Hacienda, porque Pemex no tenía en ese momento el control 100% de sus finanzas, de su administración. Entonces muchas cosas se palomeaban desde Hacienda y algunas de ellas desde Presidencia. Eso no hay que olvidarlo. Así es, y vamos a agregarle un poquito de dramatismo a esto de Emilio Lozoya. Hoy se impugna la prisión preventiva por el caso de agronitrogenados. Emilio Lozoya busca su libertad. El recurso de apelación del extitular de Pemex será turnado a un tribunal unitario, quien será el encargado de determinar si la medida interpuesta debe o no prevalecer. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, impugnó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta por un juez debido al caso agronitrogenados y por lo cual permanece preso en el reclusorio norte. El extitular de la petrolera mexicana apeló la modificación de la medida cautelar dictada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio norte, Artemio Zúñiga, desde el pasado 10 de noviembre. El recurso de apelación será turnado, le decía, a un tribunal unitario y en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal reclusorio norte, el 10 de noviembre. La Fiscalía General de la República fue cuando se opuso a que Lozoya enfrentara el proceso penal en su contra en libertad y cambiaron de parecer. No se detiene la defensa de Emilio Lozoya, que en su momento, creo yo, mañosamente en una declaración señaló que mantendría la colaboración sólida y cercana hasta con la Presidencia de la República, dejando ahí a la interpretación muchas cosas. Sí, pero va a ser muy difícil que le otorguen este beneficio de no estar en prisión preventiva. Ahora el tema concreto, más que la defensa, pues tiene que ver con si va a aprovechar el criterio de oportunidad y en ese sentido tendrá que entregar mucho más que solo el dinero. O sea, el dinero es una parte, la reparación del daño es una parte. Lo que sigue es que ya por fin entregue las pruebas de incriminatorias, digamos, para otros personajes de mayor perfil. Hay que recordar que el criterio de oportunidad sirve para que se involucren personas que están en un nivel más arriba, en un nivel jerárquico hacia la persona, el funcionario que está en este caso denunciado. No funciona hacia abajo. O sea, Emilio Lozoya no podría decir, ah, bueno, es que quien recibió el soborno fue mi subalterno. No, no, siempre tienen que ser hacia arriba, siempre mirar hacia arriba. ¿Y quiénes estaban arriba de él? Pues los secretarios de Estado, empezando por el secretario de Energía, siguiendo por el secretario de Hacienda y, por supuesto, encima de todos ellos, el presidente. No veo de otra manera que el sistema judicial se aviente el paquete de liberarlo porque considera que la prisión preventiva es excesiva. En este caso, sobre todo cuando hay evidencias de que Emilio Lozoya tiene la capacidad de fugarse, este va a ser un elemento sustancial. Y el hecho de que ya no cuente en este momento con el respaldo de la Fiscalía General de la República para que tenga, pues, digamos, esta oportunidad de librar todo el proceso en libertad, pues va a ser muy difícil que lo consiga la defensa. No hay manera, pues, de que esa sea una oportunidad para él. Pues, querida Nancy Flores, como siempre, es un placer saludarte en este espacio sin censura y nuevamente felicidades, éxito. Leía que te molestabas contigo misma o hasta te disculpabas por haberte equivocado en el primer programa. No, hombre, yo tengo tantos años y me equivoco todos los días, querida Nancy. Así que yo te deseo, te deseo lo mejor. Cuentan con nuestro respaldo. No se pueden perder este espacio informativo que han lanzado los colegas, amigos de la revista Contralínea, de lunes a viernes a las nueve de la mañana tiempo de la Ciudad de México. Y desde acá, desde acá prepárate para la dura competencia, querida Nancy Flores. No, muchas gracias, Vicente, por tus palabras, de verdad. Y yo ponía ese tuit precisamente porque sí me daba un poco de pena que al principio, pues, me equivoqué tanto ensayar para nada, decía yo. No, pero la gente, pues, siempre ha sido muy cálida con sus mensajes, los cuales agradezco mucho. Y sí, había unos que me decían un paso a la vez. O sea, pues, claro, es que estás en un momento de aprendizaje, ¿no? Y todos tenemos esa curva de aprendizaje. Y nosotros, pues, esperamos aportar también de nuestra parte en estas plataformas y aprovechar, pues, también que esto existe, ¿no? Y que es un contacto mucho más directo. Nosotros, la verdad es que la interacción con las personas no la teníamos tanto y ahora es una oportunidad para leer sus mensajes, leer sus críticas, leer también, pues, digamos, todo el cariño que muchas de estas personas nos demuestran y, pues, nada, estamos muy contentos de estrenar también este espacio. Pues, estamos al pendiente. ¿Por qué no le recuerdas a las personas que nos están viendo en dónde pueden encontrar información de Contralínea? Claro que sí. Nuestra página es www.contralínea.com.mx. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Contralínea y en Twitter como arroba Contralínea. A mí en Twitter me encuentran, además, como arroba Nancy-bajo-contra. Y, pues, permíteme hacer un comercial. Los invitamos a que nos sintonicen, sea en, digamos, en tiempo real, en vivo, a partir de las 9 de la mañana, de lunes a viernes. Y, si no, pues, ahí en nuestro canal de YouTube están los videos al finalizar nuestro programa a la hora que ustedes puedan y gusten. Muchas gracias, Vicente, por esta comunicación. Enhorabuena, querida Nancy. Salúdanos a todos en la redacción, sobre todo al maestro Miguel Vadillo, director de la revista. Te mando un abrazo, Nancy. Un abrazo de regreso y también para todo tu equipo y, por supuesto, a tu audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a la pausa comercial.